Parece un contenedor de carga, pero se trata más bien de un refugio antibomba móvil. Los Cub-M tienen una capacidad para 54 personas por módulo y permiten protegerse de varias amenazas. Guaridas que por estos días son construidas en masa por Rusia en respuesta al aumento en las hostilidades en la guerra de Ucrania. Es que si bien Joe Biden dio luz verde al uso de armas estadounidenses en territorio ruso, no habían señales de que fueran utilizadas. Eso hasta este martes. El Kremlin afirmó que Ucrania disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos contra su territorio. Información que también fue confirmada por funcionarios ucranianos bajo el anonimato. Lo siento, no voy a entrar en detalles. Ucrania tiene capacidades de largo alcance. Tiene drones de largo alcance fabricados en Ucrania. Ahora no solo tenemos un Neptuno largo, sino que también tenemos ATAKMS y los usaremos todos ellos. El ejército ucraniano habría bombardeado la región fronteriza rusa de Vriyansk con misiles ATAKMS. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, no se quedó de brazos cruzados. Por primera vez en mil días de conflicto volvió a agitar la amenaza nuclear y firmó un decreto que amplía las posibilidades del país de utilizar este tipo de armas. El hecho que el misil de largo alcance se haya utilizado esta noche en la región de Vriyansk es una señal que quieren intensificar el conflicto. Es imposible utilizar estos misiles de alta tecnología sin los estadounidenses. Hoy se han publicado oficialmente los principios básicos de la doctrina nuclear. Putin ya había advertido que si Occidente permitía a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de mayor alcance significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. Mientras desde la agrupación aseguran que no dejarán que el líder ruso se salga con la suya. Hoy se cumplen mil días de la ofensiva rusa, de la ofensiva rusa no provocada contra Ucrania. Por eso hoy hablaremos de cómo podemos ayudar a Ucrania a salir adelante. Eso significa más ayuda, más dinero que tenemos que poner a su disposición, en particular ahora que los norcoreanos se han sumado. La declaración es vaga y por eso mi apreciación es que es realmente una declaración más para la opinión internacional, para que se la tome la OTAN, para que se la tome Estados Unidos, que otra cosa. Por otro lado, Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido dicen estar dispuestos a asumir la ayuda financiera y militar a Kiev si Washington reduce la suya una vez que asuma Donald Trump. Tensión bélica que se siente incluso más allá de las fronteras. De hecho en Suecia ya comenzaron con la distribución de estos folletos informativos sobre lo que podría ser otro conflicto de carácter mundial.